esto es la raíz de ortiga yo creo que nada más con la visualización era mirándola solamente ya ya uno ve que que hay algo interesante me imagino que que los que comenzaron la investigación por primera vez de de esta planta el mirar las raíces nada más ya le despertó la curiosidad y el interés de saber qué qué contenía porque la verdad que son son unas raíces bien diferente tiene una textura bien particular fuerte fuerte bien 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 durita y un olor bien bien bueno esto hay que cultivarla como que en un sustrato con bastante arena o bastante partículas que que dividan o sea que separen la tierra que la pongan bastante suelta porque la verdad que para limpiar las raíces después es bastante difícil es con agua a presión aquí la la usamos es la que yo llamo la planta bandera nuestra aquí en la práctica nuestra de la fitoterapia esta es la urtica dioica la urtiga chiquitita que en otros países es silvestre aquí en Puerto Rico no es silvestre no se debe confundir con la urtiga boba que no pica entonces estas raíces se usa muchísimo como depurador depurativo y desinflama la próstata se usa junto con el saupalmeto para desinflamar la próstata y las hojas de estas es la que usamos para pues contiene muchos antihistamínicos para alergias las hojas también limpian la sangre y son diuréticas buenas para el sistema urinario también es la planta número uno mía yo la siembro pero por montones aquí todas mis preparaciones herbales tienen que tener la urtiga esta es la planta más medicinal que existe la más medicinal que hay esta planta se la echo a cualquiera cualquiera que quiera refutarme eso le muestro todos los componentes que tiene competimos en cualquier categoría con ella categoría de aplicaciones de lo que sea hasta para el pelo es fantástica porque hace crecer el pelo es una planta que potencia la acción de otras plantas como sinérgica bueno una cosa que emociona a uno de verdad hablar de ella porque todas mis preparaciones tienen esta urtiga por eso es que mis preparaciones son tan efectivas esto y se consiguen las semillas por internet fácilmente yo no vendo plantas por nada del mundo a menos que alguien me quiera intercambiar una planta por esto pero tiene que ser una planta demasiado extraordinaria que yo no haya conseguido jamás porque la urtiga de verdad que es increíble las hojas son pequeñitas tienen unos vellitos que son los vellitos urtigantes hasta en Sudamérica hay centros enteros centros de tratamiento con urtiga donde la gente se se flagela la espalda y se flagela la piel para botar impurezas a través de la piel por ese efecto urtigante que crea una acción rubefaciente que pone el donde se aplica externamente se pone rojo rube rubefaciente y ese efecto rubefaciente lo que hace es que después que pasa como a la media hora drena el lugar donde donde se aplicó externamente duele bastante pero el efecto después es impresionante como las piernas hinchadas edemas todo lo que sea el líquido que estén acumulados los drena fácilmente